Congresistas fujimoristas siguen legislando en contra de las mujeres y a favor de los agresores. Esta vez se aliaron con la asociación Tenencia Compartida Perú, presidida por Alex Jaramillo, un denunciado por violencia familiar. Patricia Juárez y Alejandra Guinaga recogieron las iniciativas de este personaje y las convirtieron en proyecto de ley, que buscan que la tenencia compartida de niños y adolescentes sea obligatoria, incluso si los padres violentaron a las madres. Así, las mujeres corren el riesgo de sufrir violencia vicaria. Es decir, los agresores podrían usar a los hijos como excusa para acercarse a ellas y seguir atacándolas. También podrían hacer daño a los niños para así dañar a las madres. ¿Pero quién es el hombre que tanto respaldan Juárez y Aguinaga? Alex Jaramillo tiene una denuncia por violencia familiar y otra por violencia física y psicológica en distintas fiscalías de Lima Norte. En 2014, su hermana lo denunció ante la policía porque, según el reporte policial, la agredió jalándola fuertemente de los brazos y arrinconándola contra la pared. Pese a esto, Jaramillo visitó a varios congresistas en septiembre para que presenten sus proyectos de ley. Los fujimoristas Aguinaga y Juárez lo escucharon y presentaron dos proyectos de ley que ya fueron aprobados en la Comisión de la Mujer, a pesar de que no cuentan con opinión de entidades clave, como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo e INAVIF. A pesar de eso, ya fue agendado para ser debatido en el Pleno, incluso sin haber pasado antes por la Comisión de Justicia. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ya advirtió que estos proyectos de ley no guardan concordancia con otras normas que buscan erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Por qué los congresistas fujimoristas trabajan para presuntos agresores?